Gente, aquí les presento el nuevo vertedero de San Germán, detrás de las piscinas de San Germán. Esto es una chulería, es un vertedero, una chulería. Para nosotros eso se ve muy lindo. Por aquí, por aquí abajo, pasa una quebrada, un río, que pasa por todo esto, y sigue por ahí para abajo y sale a otra área. Coge parte del río de San Germán, pero mira qué lindo se ve ese vertedero ahí nuevo, que están haciendo. Desde la casa de nosotros lo podemos ver. Para la gente que no sepa que hay un vertedero ahí, pues ahora hay un vertedero, detrás del club de bomberos y las piscinas de San Germán. Precioso, precioso está eso. Están enterrando, están enterrando material de esto, que ahí hay neveras, cuanta madre, un vertedero, y lo están enterrando aquí, y le están tirando tierra encima, y parece que quieren crear una montaña de mierda, ¿sabes?, de vertedero, en esta área. Esto nos ha encantado a nosotros, nos ha dado una vista, que nosotros teníamos una vista por todo esto, de campo, natural, y ahora tenemos esa vista de vertedero, que es hermosa, que nos encanta, aquí en San Germán. Qué bueno, mano, está eso. Nunca, en San Germán, en ningún sitio hemos visto que iban a ser un vertedero en esta área. No hemos tenido información ninguna. No sé, el alcalde no ha hablado de eso, en ninguno de sus lives, en ninguno de sus videos. Me gustaría que hablara un poquito de eso, a ver por qué es que cogieron esta área como vertedero. Un área donde pasa un cuerpo de agua por aquí, un río, y donde hay tanta vegetación, que ya como tú puedes ver, mira la vegetación aquí, es una chulería. Pues ya con esto aquí, todo esto se jodió aquí con esto.